Ese no es un makeup super tranqui Me pensé aquí en casa Y yo termino de hacer un burger Utilizar una base cremosa en el ojo Blanca Y desgober, difuminar, difuminar Para poner encima la sombra que quiero Tuve que ir a hacer unas trencitas así que Me perdí de... Perdí el ritmo Voy a poner acá un color así como Duraznito tirando rosita Así que aquí es la parte donde quiero que más se vea Y después de acá Voy a difuminar Hacia adentro, hacia arriba Hacia abajo hacia el centro A los coñatos todos Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Nuestro amor es único Y después voy por el otro Cuando estoy así a los coñatos Te lo hagan en casa por favor Soy mal y rey Es real Es real Un estilo Más artístico que social Yo voy a poner por toda esta parte No estoy poniendo por qué sí Pero voy a poner por toda esta parte De este color Si está así durazno Algo que utilice para los coñatos Lo voy a ir difuminando Ahora voy a sellar porque no voy a echar más nada en aquel Así lo quiero Yo no puedo usar highlight ni una de esas cosas porque me tiene grasa Y se ve horrible No sé Tengo problemas con el highlight Así que no lo uso Me gusta que la piel quede más mate que el que Sorrillosa Voy a tomar con mojita Igualito tengo que pasar Una sombrita un poquito más oscura Voy a utilizar un marroncito Y voy a pasar por la parte de abajo Para si tenemos el tuelo Que después voy a ir difuminando Estoy pintando las cejas Marqué primero la forma Y después fui rellenando de abajo hacia arriba con lo que marque abajo Y en las partes que son más clavitas como esta Tengo que utilizar un color más oscuro Porque no agarra, no agarra Tengo un peladero ahí Ahora voy a sacar la forma De la ceja Con corrector Y después voy difuminando esa niña clavita que está allí Todo depende de cómo lo haga las personas Porque hay personas que hacen primero la piel La ceja Yo hago todas las coñas Todo Pero si me tengo que trabajar con esto Yo empezaría por las cejas Por 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 Dios Por las cejas Y la piel En la parte de las cejas Lo que voy a hacer es peinar Aquí delante Difuminando Que no se vea tan Guadurada Yo tengo que darle con mucho cuidado porque Es una peladera ahí Que no se vea tan este es se ve más grande de la quinceola creo que sea más mate así que voy a utilizar polvo translúcido para ponerlo mate voy a utilizar el pegamento de glitter y el glitter también de glitter flow así que este es el highlight que me gusta jajaja